Efectivamente el señor gobernador ha estado muy al corte de esta situación, de hecho lo que acabamos de vivir en Curos, todo lo que se está presentando acá, la situación entre Socorro y San Gil, la caída de las piedras, los derrumbes que han habido, se ha dado solución inmediata, se han dado sobre todo medios de comunicación, muchas orientaciones frente a no viajen de noche, por favor viajen de día, viajen con prudencia, revisen sus vehículos, de la mano con la policía, el señor gobernador ha insistido muchísimo en que todos nosotros seamos responsables, no solamente del trabajo que debemos hacer, sino también en el mismo desplazamiento que tengamos prudencia y podamos ayudar a los demás.